Algo va a suceder, se huele ya al respirar, solo te falta mirar y ver Como se entiende la maldad, unos ignoran lo que pasa, otros tienen su propia teoría Están tranquilos por la calle, sin saber lo que se avecina El mundo camina hacia el caos, sus miros en su propia atención Y buscan desesperados, hallar una solución Impera el dinero y el poder, la envidia, el odio y el rencor La han desenterrado, se matan sin compasión, si el pecado ha tocado techo No se puede respirar, no hay duda, no hay duda, que estamos en los últimos tiempos Estas señales nos dejo desde antes de su veneno Aca aca, 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 aca Aca a ay fiscal Estas señales nos dejó desde antes de su venida Desde hace mil de este año estaba escrito en la Biblia Hambre, cese, terremotos y destrucción Revisibles enfermedades, tristeza y desolación Líderes, profetas que prometen un mundo mejor Que están vestidos de ovejas pero llenos de confusión Que sus vestidos son blancos pero negros su corazón Estas cosas están al día, las señales se están cumpliendo No hay duda, no hay duda que estamos en los últimos tiempos No hay duda, no hay duda que estamos en los últimos tiempos No hay duda, 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 no hay duda Que a mí me importa, tú ocupas el tiempo de mi atención, me das tu compañía, me llenas de felicidad, soy esclavo de tus manos, soy prisionero de tu amor, un lazo de amor se une a ti Señor. Soy esclavo de tus manos, soy prisionero de tu amor, un lazo de amor se une a ti Señor, solo a ti te llevo tan dentro de mí, tu presencia es el aire que mi vida necesita respirar. Soy prisionero de tu amor Señor, soy prisionero de tu amor Señor, soy prisionero de tu amor. Te quiero. Soy prisionero de tu amor, un lazo de amor se une a ti Señor. Soy esclavo de tus manos, soy prisionero de tu amor, un lazo de amor se une a ti Señor. Solo a ti, te llevo tan dentro de mí, tu presencia es el aire que mi vida necesita respirar. Soy prisionero de tu amor, un lazo de amor se une a ti Señor, soy prisionero de tu amor. Soy prisionero de tu amor, soy prisionero de tu amor. Soy prisionero de tu amor, soy prisionero de tu amor. 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 Soy prisionero de tu amor.